Amigos, como les comenté en un principio, hoy tenemos a Brexy Price. Ella nos va a estar hablando acerca de su ministerio, todo su caminar en el mundo de la música cristiana desde Puerto Rico. Ella está con nosotros. Brexy, tus palabras, saludos para toda nuestra audiencia. Muchas bendiciones. Estamos sumamente contentos de poder estar con cada uno de ustedes, con usted y con toda su audiencia. Es un privilegio y un honor y le damos toda la gracia. Gracias a ti por tener este espacio, apartar este tiempo para compartir con nosotros acerca de tu música. Empecemos hablando de cómo inicia Brexy en los caminos del Señor. Cómo es que Brexy se conecta con Dios y hace esa entrega al Señor. Amén. Pues te puedo contar que nací en un hogar cristiano toda mi vida. He conocido al Señor y tuve un pequeño desliz en mi adolescencia. Adolescencia, a algunas personas les sucede. Y entonces, en medio de mi adolescencia, pues, preferí irme a dar una vueltita fuera de la casa. Y entonces, estuve unos par de añitos dando por ahí ronda. Pero luego regresé a la casa. Luego regresé al camino del Eterno, al camino del Señor, hasta el sol de hoy. Y gracias al Padre, muchos, muchos años de ministerio y muchos años adorando al Eterno. Sí, siempre esas cositas y esos detallitos pasan en la juventud a algunas personas. Otros simplemente hacen su trayectoria completa. Pero yo tuve ese pequeño detalle. Pero soy una persona que desde que regresé a la casa, regresé a su camino, he estado fiel sirviéndole a Él con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y llevando el Evangelio de Jesús a todas las vidas. Dexi, desde ese momento en que regresas a la casa del Señor, a la casa del Padre, como lo comentabas, ¿cómo es que decides, desde ese punto, decides empezar en el mundo de la música? ¿Cuáles son tus inicios en el mundo de la música? Bueno, yo comencé cantando bien joven, una adolescente. Luego que entré otra vez al ministerio y a la casa del Señor, empecé a ser educada en la palabra y a dirigirme correctamente. Y entonces un día el pastor de mi iglesia me dice, ¿vas a cantar? Y yo, como que la cosa se puso un poquito apretadita. Y yo dije, ¿yo? ¿Yo voy a cantar? Sí, tú vas a cantar. Y desde ese día a hoy he seguido cantando. Te puedo contar que me puse muy nerviosa. Pero esa experiencia fue tan poderosa, poder adorar al Rey. Que yo entendí que ese es el lugar donde yo debo estar. Esto es lo que debo hacer. Y entonces, desde ese momento hasta hoy he seguido cantando y adorando. Pero solamente he cantado en áreas locales, aquí en mi país, en mi congregación. Quizás uno que otro lugar fuera de Puerto Rico. Pero esta parte y esta etapa del ministerio es nueva para mí. Porque simplemente yo me dedicaba a cantar en algunos lugares. Ahora, esta etapa de poder llevar la música, llevar la palabra a otros lugares, es completamente poderosa en mi vida. Y es muy emocionante porque tú tienes muchas cosas que el Eterno ha puesto en tu corazón. Muchos depósitos. Y simplemente a veces lo guardamos. Y ahora, ese depósito que el Eterno había puesto en mi corazón, yo lo estoy llevando a las naciones. Y adorando al Eterno porque es el merecedor de alabanza. Así que esta trayectoria ha sido de muchos años. Y esta nueva parte y etapa de mi ministerio es muy grandiosa. Porque no es solamente local, si ahora mismo es un poquito más extensa. Hablemos entonces acerca de esa nueva etapa. Ese nuevo sencillo, ese reciente sencillo, vemos en tu canal de YouTube que es el primero. Háblanos acerca de esa experiencia, de ese proceso de grabación, de este hermoso video. Pues te cuento que Cambio de Historia es un cántico que tiene muchos años. Y que el Eterno nos hizo desempolvar para traerlo en este momento al servicio del Señor. Y para que pudiera ser una bendición para todo aquel que lo escuchara. Este video se hizo en el pueblo de Caguas, en Puerto Rico. Y el teatro se llama el Teatro Arcelay de ese mismo pueblo. Es un teatro precioso. Un lugar muy hermoso. Y quizás hay personas que puedan decir, ¿por qué hizo el video en el teatro? Y le he explicado a muchas personas y le he contado a muchas personas que para mí el teatro, ese lugar, es una expresión de lo que es la vida. Como es un teatro, muy parecida es la vida. Somos los protagonistas de nuestras vidas. Y hay personas que nos están mirando. Y entonces quisimos dar esa tónica al video. Y aparte de eso, trajimos también a ese video la vida y lo que podemos hacer. Si te das cuenta, dentro del video hay unas personas que están danzando. Pero una de ellas tiene una situación. Y es que entra muy triste, muy decepcionada. Y sube al teatro, sube a las tablas, muy triste. Porque quería hacer las cosas a su manera. Y quería que todo saliera como ella quería. Pero se dio cuenta que las cosas no son así. Que solamente las cosas salen bien cuando somos encomendados a nuestro rey. Que cuando le ponemos todo a nuestro señor en las manos. Cuando entonces ella deposita toda su carga en las manos del señor. Ella se da cuenta que sí puede hacerlo. Y ahí cambia su historia. Yo sí le digo a todo el mundo que para mí cambio de historia son como tres etapas. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Y cómo podemos cambiar nuestra comunidad, nuestro pueblo? ¿Cómo puedo cambiar yo muchas situaciones que en la vida con la ayuda del señor? ¿Y cómo yo puedo cambiar el entorno de otras personas? Así que cambio de historia viene siendo eso. Y para mí fue una experiencia muy hermosa en un teatro. Porque pudimos expresar como si la historia de una persona puede cambiar. Que quizás podemos pasar por situaciones difíciles. Pero brillamos. Y toda la expresión de ese video y de esa música. Y de toda esa interpretación fue brilla. Tú puedes brillar porque el señor ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Y que si tenemos la luz podemos alumbrar en lugares oscursos. Amén. Así es. Qué hermosa tu experiencia grabando este primer sencillo. Esperamos y confiamos en Dios que sean muchos más. Brexit, coméntanos acerca de tus redes sociales. ¿Dónde podemos ubicarte? En Instagram, en Facebook, en YouTube. En todas tus redes. Coméntanos acerca de ellas. Claro que sí. Me pueden encontrar en YouTube con el video oficial Cambio de Historia. Y también se pueden suscribir al canal. También estamos en Facebook, en Instagram. Y ahí nos pueden encontrar como Bexy Praise. Bexy que sería B de bueno, E doble X, Y latina o I de punto, E Praise. Y también estamos en Spotify y en Apple Music. Que en todos esos lugares nos pueden conseguir. Y pueden encontrar Cambio de Historia que yo sé. Que yo sé, que yo sé, que es un cántico para este tiempo. Y que va a ministrar a tu corazón y que te va a hacer reflexionar en mí. De esta forma nos despedimos de Bexy Praise agradeciendo la oportunidad de tenerla con nosotros en Más Que Video. Gracias también a nuestros aliados comerciales en Ladies Style. Donde puedes encontrarlos en Instagram como ArrobaLadiesStyle. Y Gre, gracias también a todo Luz TV Internacional por esta oportunidad de tenerlos compartiendo con ustedes el programa Más Que Video. Como ya saben, yo soy Genesis Reyes y puedes ubicarme en Instagram como ArrobaGereOficial. Nos despedimos de Más Que Video por el día de hoy. Hasta la próxima.